Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día que meteorológicamente está clarísimo. En la mitad norte de la península, lluvias. Lluvias desperdigadas, pero lluvias. En la mitad inferior de la península, quiero decir al sur, no es que sea inferior, como piensan algunos katanazis, no es inferior, está al sur. Buen tiempo, pero bastante buen tiempo. En Madrid nos vamos a ir a 17 grados otra vez. La máxima en Murcia se va esta vez a 29 grados, yo no sé qué pasa en Murcia. Debe ser la indignación por lo del Mar Menor o algo, pero en fin, llevan una racha tremenda. Y la mínima hoy toca Vitoria, que ha estado desaparecida mucho tiempo, y vuelve al pelotón del Pasmo y en solitario, 2 grados. ¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles los asuntos del día. Hay varios asuntos. El más polémico es el de la guerra civil. Dentro del gobierno han tardado exactamente dos meses en entrar en guerra civil, porque el macho morado ha salido a defender a la hembra alfa morada y entonces todos los corzos, gamos, ciervos y algún que otro jabalí, bueno, no, el jabalí es ábalos y ahora está sometido a una dieta de silencio. Es incluso capaz de irse a alzar y adelgazar, que no le vendría mal. Hay 15 días, relajamiento, tal y cual, no saldría como sale. Pero hay de todo allí. Y naturalmente hay en ese gobierno, aunque pinta poco, una magistrada del Supremo, que es Margarita Robles. Entonces, claro, fue ella, como recordabais esta mañana, hace una hora, la que hizo la reforma del Código Penal de Belloc. Reforma bastante basurienta, debo decir. Pero, en fin, ideológica, pero aseada. Y que estableció la distinción entre abuso y agresión sexual. Porque tampoco es lo mismo una violación que tocar una parte que, como empiecen a sancionarse cuando alguna toca una parte, yo no sé qué va a pasar con las adolescentas en España. Van a tener que cerrar las discotecas. Porque, por lo visto, hay alguna colección de bobos que creen que aquí solo tocan ellos. Hace bastante tiempo que se toca lo que ellas dejan tocar y, además, tocan ellas. O sea, perdón, ¿verdad? Pero es así. Eso le ha pasado hasta Pablo Iglesias. El único que no lo toca es el dentista. Pero yo lo recuerdo morreándose con Domènech, allí en mitad del hemiciclo. Que, por cierto, coronavirus seguro. Y, además, es que lo recuerdo también ofreciéndole a Andrea Levy su despacho para que hicieran las bellaquerías, como decía Góngora, con no sé qué diputado que le hacía ojitos. O sea, además de Celestino y de Matón y de la azotaría hasta sangrar, va y sale en plan de macho alfa. A la hembra alfa no se la toca porque aquí estoy yo. Que, bueno, reconozcan el otro día el término que utilizó para meterse con una del PP, con una diputada. Se vienen a descojonarse. Es que él tiene ese pensamiento glandular. Es que es así. Es que él es así. Es que es un ser violento. Un ser, es un macho. Macho desgobernado. Es un novillo afeitado, pero macho. Y embiste, pues como embiste. Pero embiste. Y claro, en este gobierno, que está cogido con alfileres, que está a merced de los separatistas, de los comunistas, de que no salgan socialistas a protestar, que si las mareas, que si las vomitonas, que si Puch, que si... Claro, están todos ahí, tente mientras cobro. Pues claro, cuando llega esta señora, la señora marquesa de Galapagar, que es absolutamente analfabeta, lerda, yerma en materia de derecho, y hace una ley que afecta a cosas que son la entraña misma del Estado de Derecho, lo que entendemos por Estado de Derecho, que es que la ley esté por encima del poder político y de las personas al margen del cargo que tengan, es ni más ni menos que considerar delito un delito o a la persona que lo comete. Esta es la base que cuento aquí en el libro del comunismo que establece Lenin desde el principio, por lo que Steinberg, que es el primer ministro de justicia, digamos, comisario, se llamaban, ministro de justicia del gobierno de Lenin, tiene que dimitir porque era una persona decente. Dice, bueno, ¿por qué no me dices, le dice un día Vladimir, ¿por qué no me dices que entonces la justicia está para obedecer al partido? Y dice el otro, pues me parece muy bien expresado. Porque Lenin no se cortaba, pero además que Edicto Steinberg era un imbécil, el clásico izquierdista que con buena voluntad, en buena voluntad, buena voluntad, nada. Está traducido, por cierto, al español para los amigos de los libros, que se llama, una traducción española que se publicó en los años 30. Yo fui un comisario del pueblo, pero de justicia. Pero vamos, lo sustancial está recogido aquí. Y cuentan las tropelías atroces cuando los bolcheviques empezaron a condenar no el asesinato cometido por alguien, no el robo cometido por alguien, sino a ese alguien, si era burgués o era del partido. Si era campesino, culac, es decir, si tenía a lo mejor una vaca, o si era un asesino corriente, sacado de la cárcel por la checa para que se dedicara a asesinar campesinos, que es lo que hizo Lenin. Es decir, esta es la cuestión de fondo. Y claro, la cuestión de fondo es si se puede condenar a alguien sin pruebas por el hecho de ser quien es, en este caso, de ser hombre o no. Esto, por muy sectarios que sean, hasta la mitad de los socialistas tienen que entender que debe ser así, más que nada porque a ellos les puede pasar. A ellos les puede pasar. Y los que saben algo de leyes, pues hombre, es el caso de Margarita Raúl, es magistrada del Supremo, magistrada de verdad. Bolaños, secretario general de la presidencia, Pedro Sánchez, ¿qué vas a ver Pedro Sánchez? Pedro Sánchez nace luego con un canuto y además le da lo mismo. Le da igual. Este es el poder y el poder. Pero hay como cuatro o cinco ministros que aunque socialistas, es decir, enemigos de la libertad, o comunistas, enemigos feroces de la libertad, saben que no se puede condenar a alguien sin pruebas. Es decir, un hombre no puede ser culpable por el hecho de nacer hombre. Sobre todo, cuando se ha abolido la distinción entre hombre y mujer. Esta distinción, cuando se hace además un código penal ad hoc, es decir, expresamente concebido para condenar a los hombres y decir que las mujeres no mienten nunca, hermana, yo sí te creo, sola y borracha, quiero llegar a casa, no, si estás borracha, a lo mejor lo que llegas es a algún puente o albiaducto. ¡Payasa! Pero esto, que es una cuestión absolutamente de fondo, al parecer a los partidos de la oposición no les parece importante. Yo recuerdo a Casado citando a Hayek, aquí, la libertad ante todo y tal, y que ha quedado la libertad, pues menos mal que está Galletán en el barrio de Toledo, que está planteando a muchos votantes del PP, nos está planteando un dilema, votarlo porque está ella o no votarlo a pesar de que esté ella. Porque vamos a ayer, ¿cómo se llama el que salió ayer ese señor repeinadito? Terol. Terol, Terol. Terol, Terol, vamos a perdonarlo porque es Teruel en catalán. Dice, ahí, ahí va, va a ser buen día Terol, dice la TV3, porque nos tienen como parte de los países catalanes. Bueno, y la parte que ellos ya reivindican de inmediato, que son seis pueblos del Bajo Aragón, como uno de ellos es Creta, del obispo satánico este, el cardenal satánico Omeya, pues a lo mejor ya se lo han vendido. Pero la cuestión de fondo está en la ley, en la libertad de las personas. ¿Cómo puedes garantizar la libertad de la gente? ¿Cómo se puede hablar de Estado de Derecho cuando por el mismo hecho, que no es delictivo, que lo denuncia un tercero, en Zaragoza condenan al doble de la pena de una pareja que primero se pegó y luego se fue junto a dormir? Pero un tío que estaba al lado, un hecheminga dominga, pues va y lo denuncia, él le pegó una torta y ya le pegó una patada en los bajos y una vez que se recuperó él decidió en amistarse y se fueron zaragozanos abrazándose porque con el cierre de Zaragoza como no te cuides vale más llevarse bien con la pareja. El problema de fondo del Partido Popular bueno pues que a Cayetana que defiende la teoría del Partido Popular la defiende Vox por cierto no las señoras de Vox o sea se ve que a Rusia Monasterio tiene alguna erisipela ni siquiera Macarena Olona que es así más formal pero Vox oficialmente Abascal ¿por qué? porque tiene razón es que tiene toda la razón y además ahí estuvo extraordinario ahora ya esto no es oportunidad ante la campaña desatada que tuvimos una notable yo creo que no me he peleado tanto con Maruenda en la vida pero de todo el grupo cosa que el grupo había evitado siempre hasta ahora habían dejado que Ferreras se hiciera millonario y que fuera lo que es la cadena del golpe de estado naturalmente que es la cadena del golpe de estado naturalmente que se lucra por la erosión no por la liquidación del sistema democrático pero por supuesto que sí lo que pasa es que el PP de Soraya y de Rajoy que es del del que se fue Cayetana que parece que algunos lo olvidan del que se fue lo que hizo fue alimentar a Podemos a través de la sexta y a Mauricio Casals lo hemos oído en una conversación publicada por un medio que ahora está encantado porque ahora ya va a la sexta decir Podemos por la mañana Podemos por la tarde Podemos por la noche el sándwich el sándwich el sándwich era entre el PP y Podemos dejar al PSOE y a Ciudadanos pues sin votos por la izquierda y sin votos por la derecha eso es una ideica de estas idiotas que luego cuando cambia la coyuntura ves lo que has creado pero la historia de fondo la historia de fondo es muy sencilla los comunistas se han demostrado que son no machotes solo sino analfabetos es decir estos comunistas no tienen el nivel de los comunistas de antaño son tuercebotas son matones de asamblea ni de facultad algunos de facultad y otros simplemente de secundaria y no tienen media torta dialéctica el problema es que la media torta hay que dársela y como solo la reparte Cayetana pues muy bien a ella le han dicho de todo no la conocen no la conocen en fin continúa el enfrentamiento entre el PSOE y Podemos dentro del gobierno como consecuencia de la ley de libertad sexual y las numerosas correcciones que tuvo que realizar el ministerio de justicia al texto presentado por Montero mientras que en las últimas horas la consigna de Moncloa era sofocar la polémica Podemos ha echado más leña al fuego y Echenique llama Machote a Juan Carlos Campos el ministro de justicia por su parte defiende su trabajo con un anteproyecto de ley que nadie ha visto y que todavía hoy no se puede consultar en ninguna página oficial Irene Montero por su parte defiende los lemas promocionales de su ley lemas como sola y borracha quiero llegar a casa y desde el PP Cayetana Álvarez de Toledo le da un consejo a la ministra Estoy convencido con los políticos y hablamos demasiado hay ministerios un poco más antipáticos estoy pensando en la hacienda estoy pensando en justicia vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes sean lo más perfecta posible no hay ningún tipo de reproche que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley pues hace falta que venga pues un machote como te decía a decir no te preocupes que yo te explico como hay que hacer como hay que hacer las cosas nada ni como viste una mujer ni la hora a la que vuelve a casa ni si va sola o acompañada ni si ha bebido o no nada justifica una agresión sexual ni supone un atenuante a una agresión sexual creo que ese grito de las calles igual que el solo si es sí o el hermana yo si te creo tienen que convertirse insisto no solamente en ley sino en acción política de las instituciones si yo fuera ministra de igualdad hoy y mi marido vicepresidente del gobierno se le ocurriera salir en mi defensa cual macho alfa para protegerme de las críticas de un colega del gobierno yo lo mandaría a dormir al sofá o en este caso a la tinaja que tiene al lado de la piscina en forma de riñón lo digo seriamente y lo haría el problema es que cuando no eres nada nada y no deberías haber llegado nunca a nada porque no tienes mérito ninguno para haber llegado a nada y llegas tan alto porque eres la señora D pues el señor D se ve en la obligación de proteger a su producto político que además es la madre de sus hijos es todo tan antiguo es tan vetusto es tan zafio que me recuerda que ayer Maduro el patrocinador de esta banda llamada Podemos instó a las mujeres venezolanas a tener seis hijos seis hijos se están muriendo los niños con dos meses en cartones porque no hay ni hospitales no hay leche no hay suero no hay nada como llegue el coronavirus a Venezuela morirá la mitad de la población pero no por el coronavirus porque mate no, no porque los pilla tan absolutamente mejorados que es que se van a poner enfermos este es Maduro este es Chávez el hijo de Chávez como se llamaba Pablo Iglesias pues debería haber bueno seguro que lo vio y lo admiró yo es que lo recuerdo perfectamente una uno de esos programas interminables de aló presidente que yo alternaba con el de Laura de Perú es cuando llega un señor que siempre que engañaba a su señora y entonces el señor decían y tú le eres fiel a tu mujer y decía por supuesto Laura yo es que la quiero mucho desde que la conocí mentiroso que venga el amante de este sinvergüenza bajaba yo una señora muy indignada y tal la otra me ha engañado Laura entonces él te ha engañado porque tú estás en contra de que te engañe sí sí Laura la sinceridad es fundamental en una pareja que pase el amante de esta golfa y así bueno pues Chávez antes de que su mujer lo denunciara por malos tratos por corrupción y se largara del matrimonio un día le felicitó su cumpleaños que es el programa que yo vi está en Youtube lo pueden encontrar esta noche voy a darle su merecido esa es la basura el Che Guevara los campos de concentración para homosexuales en Cuba esa es la basura comunista y es basura en fin vamos con la basura educativa o educacional deseducativa la CELA ha hecho una una ley contra los pobres yo no podría haber hecho una carrera con esta ley ni yo ni nadie que haya nacido en una familia humilde nadie yo gané una beca a los 10 años he estudiado siempre con beca con buenas notas había que tener una medida de 7 y como era muy buena la educación pública en tiempos de Franco pero muy muy buena mejor que la privada en muchos casos desde luego en Teruelo era pues naturalmente cuando acabé y saqué el título ese título valía para algo ¿de qué va a valer un título? cuando no solamente no hay notas que sacar no hay estímulos no hay esfuerzo sino que te regalan el aprobado aunque suspendas ¿de qué sirve ese título? de nada ¿a quién sale perjudicado? los pobres los hijos de los pobres los ricos sobre todo los de izquierdas ya llevarán a sus hijos a colegios privados y bilingues y trilingües y trífidos Montilla lleva sus trillizas al colegio alemán ¿en qué se estudia en el colegio alemán? en alemán en inglés y en español creo que dan una hora de catalán él sí pero los pobres y los idiotas que votan al PSC no bueno pues eso es la ley CELA no hagas nada que ya te aprobaremos Isabel CELA anima a los grupos a presentar enmiendas a su nueva ley de educación y pone el acento en los colegios que separan a niños y niñas precisamente la retirada del concierto a estos centros fue una de las condiciones impuestas por Unidas Podemos el Partido Popular por su parte recurrirá a la ley por intromisión en las comunidades autónomas y plantea un programa alternativo que garantice la enseñanza del español en toda España así como un refuerzo de la inspección educativa preferentemente recibirán en los centros educativos que no separen a las niñas de los niños porque nos parece mucho más eficiente y mucho más contemporáneo el hecho de que los niños y las niñas se eduquen juntos no se consigue un pacto educativo contra reformando una ley simplemente no por necesidades de la comunidad educativa ni del rendimiento escolar de los niños sino simplemente por cuestiones ideológicas y para enmendar lo que ha hecho otro partido Bueno, no en otros países aquí sí pero la cuestión de fondo esta señora ha dado clase miente yo he dado clase 10 años y he sido alumno siempre en la enseñanza pública siempre y puedo decir que lo de separar los niños y las niñas funciona y no funciona depende depende en mi instituto hasta los 14 estábamos separados y a partir de los 14 estábamos juntos resultado diferencias notables yo he sido profesor en el último instituto de chicas que hubo en Madrid que fue el López de Vera el nivel era incomparablemente superior al mío y era muy bueno en el instituto de Teruel pero excelente ¿por qué? porque las chicas maduran antes que los chicos una chica tiene un año y medio dos años de madurez mayor que los chicos aparte que son más trabajadoras más y tal y les puede menos la hormona en fin es así esto no es opinable es que es así bueno y entonces ¿qué? ¿está bien separarlos? a mí me da igual mientras el profesor sea bueno pero en mi experiencia las clases funcionan mejor cuando tienen el mismo nivel y a los 17 años no tiene el mismo nivel de madurez un chico que una chica habrá chicos que sí y habrá chicas que no pero en general la mujer madura antes que el hombre ¿por qué? porque somos así ya a los 20 años la cosa se equilibra y a partir de ahí a quien no se la dé San Pedro es la bendiga ¿pero eso es lo importante? no lo importante es la autoridad del profesor lo importante es que cuando entre el profesor se levanten ellos y ellas y que haya silencio total y que los padres se mantengan a 10 kilómetros del centro y que las asignaturas sean para enseñar cosas no actitudes no modelos no piruetas de conducta pero Gózela hombre es que ya ha estudiado con unas monjas de sacado corazón eso ¿no? sacado corazón y va a las niñas a las irlandesas y ha estudiado luego en Deusto entonces claro los pobres que se joroben y vayan a la pública donde el aprobado te lo regalamos esto es esto es el socialismo es un sistema de discriminación por razones ideológicas en el que salen perdiendo siempre los pobres siempre en fin y por último Andalucía en Andalucía intentan hacer bien lo que Madrid hizo bien a pesar de todas las manifestaciones los escraches 17 huelgas mareas y vomitonas sufrió Lucía Fígar cuando estaba al frente de la enseñanza de Madrid pero no pudieron con ella igual que no podrían con Cayetana por más que en su partido ay ay esta Lucía es un poco rígida no es seria tiene un compromiso con los votantes y lo cumplió bueno pues a ver Andalucía en Andalucía el ejecutivo de Moreno Bonilla sigue adelante con su decreto de educación tras la primera huelga de la enseñanza que arroja resultados dispares mientras el gobierno cifra su participación en un 13% los sindicatos la establecen en un 60% en el caso de la primaria y en un 80% en la secundaria la oposición pide la dimisión de Imbroda y este denuncia una movilización ideológica vamos a escuchar al socialista José Fiscal a Teresa Rodríguez y a Elías Bendodo el 75% de los profesores de Andalucía no han secundado la huelga convocada por los sindicatos un dato oficial y un dato real no cabe lugar no cabe lugar a interpretación una huelga que hemos calificado de ideológica y efectivamente al final no se puede engañar a la gente siempre en Andalucía la escuela pública no se toca que retire de forma inmediata este decreto y que dimita si tiene vergüenza porque hasta ahora todo han sido desastres cierre de líneas públicas más de 400 en la escuela andaluza y apuesta clara insisto por una educación privada en la que tiene intereses personales es una bofetada a las políticas de derecha y de extrema derecha del gobierno de Moreno Bonilla pedimos al gobierno de la Junta Andalucía que retire este decreto y que si quiere modificar la educación lo haga con el consenso de la comunidad educativa y desde luego con la línea roja de la salvaguarda de la educación pública a la que habéis convertido en una escombrera esta gentuza que se lleva que no se es que se llena la boca con la educación pública han convertido la educación pública en una verdadera escombrera en una ruina intelectual donde están los peores profesores y los peores alumnos y los alumnos buenos no pueden estudiar porque no les dejan lo malo esto viene desde Maravall pero claro lo que era una idea equivocada socialista se convierte en una idea criminal en manos de los comunistas Teresita Rodríguez no se toca esto no se toca sola y borracha y quiero llegar a casa su inteligencia la inteligencia de los comunistas ahora en España está a nivel del tweet no les saques de la frase hecha que tiene que rimar porque es que si no ya no se acuerdan de lo que continúa si dicen por ejemplo sola y ebria esto ebria ebria no llego a casa para decir sola y payasa pero en la educación pública repito yo no he hecho otra cosa en mi vida ni mi abuelo ni mi madre la educación pública o es exigente más exigente que la privada o está condenando a la gente de origen humilde a no prosperar ni a aprender ni luego a prosperar gracias a su esfuerzo a su talento y al título porque el título no vale nada mira que sencillo de explicar pero claro hablamos de pijos hablamos de señoritos ven a nacerla o sea nacerla parece que que tiene una rata muerta aquí debajo o sea en fin una pausita es la mañana de federico con federico jiménez los santos también recordarán que siempre decimos que lo que está pasando en españa es que el gobierno socialista y comunista o más bien el gobierno comunista compuesto por socialistas y comunistas depende absolutamente de los separatistas catalanes y vascos depende hasta hasta tal punto que se las ha arreglado para con cinco meses cinco meses de cárcel a todo tren no hay más que ver cómo ha salido el gordo de yonqueras entró gordo y ha salido esférico o sea lo que ha sufrido en la cárcel de ramo verde o sea velleroners ha sido tremendo pero tremendo ya digo o sea hay que ver cómo está uno se quejó de la de la comida de la cárcel debe ser que se la comió toda yonqueras o que tiene alguna intolerancia no ha ido a crece genomic y no se la han descubierto porque vamos se ponen como se ponen pues le extraían de los mejores restaurantes la comida donada a los héroes del golpe de estado pero el problema de fondo es que este gobierno haga mangas y capirotes de la ley para favorecer a sus socios que son golpistas que son terroristas les da igual ellos tienen que mandar porque gobernar no saben tienen que mandar con la izquierda y con Bildu y a eso lo supeditan todo qué coladera han encontrado siempre hay una ley para un remiendo igual que siempre hay un juez para una injusticia en España en casi cualquier sitio siempre hay una ley que te permite esquivar la ley por eso los abogados conviene que sean buenos suele pasar que son caros pero son necesarios porque se saben las leyes se saben también las rendijas de la ley y las interpretaciones pero en este caso no es interpretación es la voluntad expresa de incumplir el espíritu y la letra de la ley echando mano del reglamento penitenciario y esto que lo han hecho ya con jonqueras que están todos en la puñetera calle sin haber cumplido ni medio año de cárcel digo después de la sentencia lo van a hacer con los setarras lo están haciendo lo están haciendo más rasca con los setarras pero lo van a hacer mucho más según adelantan fuentes jurídicas a libertad digital una vez que el gobierno ceda la competencia de prisiones al país vasco el gobierno de Urcullo podría recurrir al mismo artículo 100.2 del código penitenciario que ha permitido la escarcelación de los golpistas para poner a los setarras en libertad de hecho rodríguez zapater utilizó este mismo artículo para escarcelar a letarra de juana chaos momento recordamos que el terrorista aprovechó para huir a venezuela algunos de los golpistas beneficiados por este artículo Rull Turul y Jordi Sánchez ya han solicitado al constitucional que suspenda sus condenas mientras se resuelven sus recursos esto cuando la reaparición de carlas puigdemont aumenta el temor de esquerra ante una posible fuga de votos a juns per cataluña en la cámara catalana los de yunqueras volvían a alentar las protestas en la calle desde Ciudadanos Carlos Carrizosa recordaba la ilegitimidad de los presos y del presidente que recordaba está inhabilitado después de las cosas que se oyen aquí el señor Sánchez y el Partido Socialista se sienten con ustedes en esa mesa de chantaje es intolerable las catalanes quieren soluciones no más líos señor Torra no que se encastillen ustedes en su tema en su monotema ocupando la casa de todos los catalanes es usted un ocupa hablaban de ocupas antes ustedes un ocupa vaya a ser a su casa de una vez señor Torra se m'acaba de decir ocupa president no, no seguiré president no seguiré per dos coses primer perquè se m'insulta i dos perquè no hi ha pregunta no se m'ha preguntat res ha sigut un míting es que és un ocupa Iglesias lo único que demuestra es que Pablo Iglesias ha dejado simiente que la misma basura que era él es la misma basura que ayer le hacía a él lo que él le hacía a Rosa Díez con la diferencia de que él no es Rosa Díez que es una persona respetable y admirable él no es ni respetable ni admirable ni nada pero la misma basura que son los que le chillan a éste es la misma basura que era Iglesias cuando atacaba con el rejón y toda esta infecta patulea a Rosa Díez la misma o sea es que hay gente tan imbécil en la derecha tan redomadamente imbécil que cuando hay una huelga general lo recuerdo cuando se hizo la huelga general contra el gobierno de Felipe González se alegran de una huelga general política porque va contra un gobierno de izquierdas vamos a ver Merluzos decía yo entonces y acabé teniendo una gresca tremenda con Cuevas a quien llamé Cavernas y con Cavernas se quedó y vamos a ver una huelga general política es un golpe de Estado es un intento de golpe de Estado una huelga tiene una razón empresarial si es política no es una huelga es un acto de violencia contra el Estado que el gobierno sea del PSOE o del PP me da igual que escrachen a Pablo Iglesias o a Rosa Díez me da igual el problema es escrachar bueno pero en fin la cuestión de que más ocupa a la gente y preocupa porque hay una confusión notable al respecto es lo del coronavirus debo decir que leí recientemente unas manifestaciones de una italiana importante en este asunto y dijo en Italia hay muchos más casos que en Europa porque se han hecho muchos más controles que en el resto de Europa y por desgracia creo que tiene razón es verdad que luego Italia tiene una administración caótica es verdad que la sanidad italiana no es como la española bueno como la española es que probablemente no hay sanidad en Europa pero en fin pero el problema de fondo cuando viene un virus indeterminado aunque es la cuarta generación de coronavirus esta historia de que viene de un no sé de un laboratorio nuclear estos son cansadas estos son estupideces como que los curas se envenenan con caramelos a los niños y cosas así los curas satánicos de Cataluña envenenan a los niños con la doctrina separatista pero bueno pero lo que pasa es que Italia quieras que no es la que va por delante de todos los países europeos y claro lo que pasa en Italia de alguna manera va a pasar aquí Italia ha anunciado el cierre de todos los colegios y universidades del país en un intento a la desesperada por controlar el avance del coronavirus España coincidiendo con la confirmación del segundo fallecimiento y el positivo de tres menores en edad escolar no se plantea por el momento una medida semejante porque según explica Fernando Simón las consecuencias podrían ser peores si se cierran colegios tenemos grupos importantes de niños que van a tener que estar en sus casas al margen del impacto que esto pueda tener en la vida social y en la vida económica que eso es un factor de poco interés en esta situación pero estos niños van a estar en contacto con grupos de personas en su casa que en algunos casos pueden ser de riesgo y además estos niños no se van a quedar encerrados en su casa porque no es necesaria la cuarentena van a ir a zonas donde hay muchos otros niños probablemente de otras escuelas que a lo mejor no han estado afectadas y luego saltó yo me voy a llamar yo me voy a llamar Maricruz la semana que viene si me ponen una querella la banda hembrista de tal yo no lo de Federico Jorge eso era antes yo me siento Maricruz y a veces María de la O a ver que me lo rebate y decía Lidia Falcón antes de que la echaran los comunistas a ella a ella que debe ser casi de bueno no tan vieja como Lenin pero tiene 85 años siempre muy bien llevados porque Lidia Falcón ha sido siempre imponente bueno que la echan porque dice pero vamos a ver si no hay mujeres ¿cómo va a haber feminismo? cosa que es de cajón ¿no? ah no no eso es un constructo social constructo social mira como ha salido el macho alfa a defender a la hembra alfa menudo constructo social payasas pero se cargan la ley y se cargan todo bueno pues este soltó ayer un mitin lo digo para el el club de fans que tiene Simón aquí que siempre me pareció que estaba muy equivocado aprovecho para quejarme bueno y la última cuestión ¿cómo cuida del coronavirus el gobierno vasco de la raza superior de H negativo y todo eso a los suyos pues solo los va a cuidar en euskera es decir que solamente el 12% de la población va a tener acceso a médicos competentes lo demás laicastola que les toque y vamos a ver en el país vasco el gobierno exige euskera e idiomas a los médicos que deben sustituir al personal en cuarentena mientras los empresarios se quejan de la guía publicada por el ministerio de trabajo en la que se abre la puerta a que las empresas cierren por riesgo de contagio alegan que genera confusión y pánico Vodafone realizará mañana un simulacro el Banco Santander ha prohibido las reuniones a más de 100 participantes y la factoría de Volkswagen en Navarra se plantea un cierre temporal por falta de piezas provenientes de China los controladores aéreos deben extremar las precauciones y tienen prohibido viajar esto no ha hecho más que empezar nosotros aquí en la empresa donde trabajan 160 o 170 personas pues seguiremos los protocolos que hay debo decir que no los hay no los hay hay indicaciones generales pero un protocolo estricto es que claro de aquí a la primera demanda de un trabajador porque su empresa no lo ha atar estamos a 10 minutos y tendrá razón pero claro como se trata de tranquilizar de conservar las fallas de conservar el fútbol de conservar la semana santa pues claro la cosa va a más y va a peor va a ir a más sin ninguna duda lo cual no quiere decir esto no es la peste ni es la peste bubónica ni es la llamada gripe española que no es la española no esto se cuida y se cura pero necesita protocolos estrictos lo fundamental lavarse las manos las mascarillas para los enfermos y para los médicos que son los más expuestos lógicamente y ya pero las empresas necesitamos que nos den una cautela mínima clásica básica es decir hay que hacer esto sí y esto no en tales condiciones las embarazadas sí o no aquí como esta es una empresa gestante que está continuamente produciendo bebés papísimos eso sí claro que se hace es lo mismo es que no nos lo explican es que están demasiado preocupados haciendo ruedas de prensa diciendo que no pasa nada en fin mientras los marqueses de cada pagar son cada vez más ricos el ser humano común pues tiene que ahorrar donde puede ¿no? Cristina Vega lo hacemos en la mutua porque además de ahorrar nos dan todo tipo de facilidades por ejemplo se nos queda el coche tirado ¿qué hacemos? llamamos a la mutua que bueno nos va a mandar una grúa porque la mutua atiende en más de 400.000 asistencias en carretera y lo hacen en menos de 30 minutos así que ya sabes vente a la mutua y ahorra en tus seguros solo tienes que llamar a este teléfono 902 a 555 485 902 555 485 y consultar condiciones de la promoción en mutua.es bueno y ahora conectamos con el planeta con Iberia un A350 pone en marcha sus motores en el aeropuerto de Madrid Luis Fernando Quintero buenos días ¿qué tal Federico? muy buenos días bueno vamos a ver esto de que los ricos no paguen impuestos yo sabía que siendo ricos Sánchez e Iglesias tendría truco hombre el truco es que va va a tener muy poco resultado y va a ser todo un fracaso y el libre mercado es donde lo explicamos dice así fracasará la caza a los ricos de Sánchez e Iglesias es esa intención del ejecutivo de subir la recaudación por IRPF perdón la sí la esquilmación del salario ajeno en IRPF a las rentas superiores por un lado a 130.000 euros y por otro a los que tienen rentas superiores a 300.000 si tuviéramos la consideración estática de la economía y nos fijáramos en los datos de los que tenemos todo el análisis hecho que son los de 2018 estas recaudaciones alcanzarían superarían un poco los 600 millones de euros 600 millones es lo que se gasta la marquesa de Galapagal y su marqués en seguridad sí pues mira en la legislatura probablemente 600 millones de euros son 6 chalés 600 millones de euros 6 chalés de verdad lo que cuestan de verdad vete a comprar un chale como este luego reformalo son 6 chalés 600 millones bueno 600 chalés la brecha la brecha de gasto es decir la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta en el estado que supera los 30.000 millones en aquel año pues 600 millones bueno hay mil asesores de Podemos con lo cual la mitad ya tienen casoplón pero vuelvo a decir esto si consideramos los datos estáticos de la gente que cobraba ese dinero en 2018 porque si ahora lo anuncias va a dejar de cobrarnos teniendo países como Portugal como Irlanda y gente con posibles como para poder mover su residencia pues probablemente esa recaudación pase de 600 millones a 200 millones dicho esto una reforma anunciada muy muy platillo para tratar de reducir esa brecha fiscal que no va a servir absolutamente para nada bueno para hacer 100 casoplones sí sí porque claro bueno 200 millones 200 millones sí porque bueno sí sí vamos a dejarlo en 200 los mil asesores de Podemos se van a quedar solo 200 colocados como el amo macho alfa y la hembra alfa bueno que además cada vez tendrán más gastos yo creo que ese es el tema porque van a ampliar a la olímpica la piscina van a hacer la olímpica en vez de en forma de riñón bueno eso o van o van añadiendose fincas adyacentes que también es una práctica muy habitual bueno hay una zona verde pero como lo público expropiese la expropiese la propia peñasco de al lado bueno si es que además salen allí es que no se podía edificar allí y por supuesto se edificó tampoco se puede coger bosque ajeno bosque público por supuesto se lo cogerán pues bueno son estos el dinero público no es de nadie el bosque público ni te cuento bueno pero yo temo que vayan a mi pueblo menos mal que cae lejos sino los montes universales se convierten en montes particulares esta gentuza es tremendo oye y rápidamente te digo que sigue la preocupación en el mundo económico por el coronavirus las empresas tendrán que cerrar si ven el riesgo de contagio dice expansión y en cinco días las fusiones y adquisiciones ya se desploman por el coronavirus evidente bueno vamos a acercarnos a los deportes ayer cayó el débil qué sorpresa escuchar hablar hacer tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para entenderte hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobre todo juntos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad CaixaBank escuchar hablar hacer es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos Don Guillermo Domínguez ¿qué tal Federico? muy buenos días no pudo el mirandés no, no pudo bueno la Real muy superior anoche en Anduba victoria 0-1 con gol de Ollarzabal de penalti un 0-1 que unido al 2-1 de la ida en el Real Stadium en Anoeta pues nada no digas más solo nos queda el granada apretó un poquito al final el mirandés pero no pudo ser y queda el granada para impedir esa final vasca la final separatista pitando al rey y esas cosas que acostuman a hacer esta gente noble como dicen nosotros los pactos somos nobles hombre sí muy nobles bueno esta noche a las 9 en Los Cármenes va a estar a reventar el estadio de la capital granadina a las 9 Granada Alete y Bilbao 0-1-0 mejor dicho ganó el Alete y Bilbao en la ida con gol de Muniain así que el Granada confiando en remontar bueno y luego debo decir que viene Roberto Carlos aquí en persona personalmente porque llevan a cabo una iniciativa que es muy saludable y además muy buena sí el Corazón Classic Match se va a jugar este año el 29 de marzo antes de lo que es habitual porque se suele jugar el partido en junio con la temporada ya terminada pero este año por las obras en el estadio se adelanta ese Corazón Classic Match que va a ser entre exjugadores del Real Madrid leyendas de Loporto a mediodía un domingo pues un plan estupendo para ir con los niños en familia a ver ese Corazón Classic Match y además como defienden poco porque no se van a lesionar están todos casados y algunos son abuelos ahora como se conservan algunos sí sí pero vamos bueno es que se pone a por ejemplo Raúl que va a jugar bueno Raúl es el que mete siempre los goles como de costumbre en eso no ha cambiado pero pero viene Mourinho porque Mourinho es leyenda de Loporto y del Madrid sí señor ganó la Copa de Europa con el Loporto no la pudo ganar con el Madrid pero es igual pero le plantó cara y es el que creó el Madrid que luego ganó las copas eso es así que bueno lo que no sé es que ahora está muy no sé no no creo que no va a venir José Mourinho es que ayer además creo que lo eliminaron sí con un penalti bueno se montó también una tremenda porque falló un penalti Jetson Fernández hubo insultos racistas desde la grada y saltó Eric Dyer jugador del Tottenham a pelearse con un propio aficionado del del Tottenham para defender a Jetson Fernández a su hermano Jetson Fernández mira bien verdad que bonito así que bueno pues hablaremos con Roberto Carlos a eso de las once y media once y media aproximadamente y entonces el que mira que ha sido bueno y mira que simpatía bueno para mí yo creo que el mejor lateral izquierdo con permiso de Marcelo sin la historia del Real Madrid sin permiso de Marcelo nos acordamos de ese centro por decirlo de alguna forma que estaba allí que le dio a Cinedine Zidane en la volea de Glasgow estaba en Glasgow nos estaban machacando nos estaban triturando estábamos hechos polvo nos habían empatado e iban a ganarnos la Copa de Europa y va de pronto se va mete un yo no sé dónde sacó la fuerza para la volea para que el otro en Palmar era una volea imposible pero la coló por la escuadra Zidane si si es que en vez de ponerle un centro parecía que le había dado con un con un hierro nueve directamente pero además de verdad viste pero como si además iba andando o sea no es que hizo el gesto de no lo centró como si estuviera andando pues si bueno pues hablaremos con Roberto Carlos y ahora vamos con las noticias de cercanía luego seguiremos con las noticias normales tenemos la tertulia con Rosa Belmonte con Gabriel Abrea con Tomás Cuesta y vamos a hablar con Imbroda que es el consejero de educación de Andalucía porque Andalucía ha decidido mejorar la educación y el modelo es naturalmente Madrid que siempre que tenía una educación floja y que gracias a los 20 años del PP con Esperanza Aguirre con Lucía Figa la gente que ha estado en educación pues tiene ahora la segunda mejor de España después de Castilla y León que no está mal eso es por esperar bueno pues en Andalucía quieren hacer lo mismo porque lo que dijo una vez Tejerina que es que gente que suspendía en Valladolid iba a sacar notable en Sevilla es rigurosamente cierto si no que hace un tío de Valladolid examinándose en Sevilla bueno pues hablaremos de cómo intentan reformar la educación y cómo los sindicatos se oponen claro no han trabajado en su vida les van a hablar de esfuerzo es es radio